No, yo surfeaba, pero ya ahora como tengo el instrumento, entonces ya no voy a surfear casi, ahora solo voy a tocar el chelo. Y he salido mucho del pueblo, antes nunca salíamos, ahora sí salimos, vamos a tocar a otros lados. De esta forma es como comienza todo para el cine, niños con deseo de ser felices, que encuentran en la música un espacio para el crecimiento y el desarrollo humano. El Sistema Nacional de Educación Musical de Costa Rica, conocido como CINEM, se crea en el 2007 como un programa social para brindar a los niños y niñas que viven en zonas de riesgo social, alto desempleo y pobreza, una mejor calidad de vida. Principalmente en zonas ubicadas fuera del área metropolitana. Actualmente el CINEM cuenta con 29 programas ubicados alrededor de todo el territorio nacional. Las sedes del CINEM se clasifican en escuelas de música, programas de orquesta y programas especiales. Nosotros en el CINEM tenemos la convicción de que el trabajo de la orquesta sinfónica representa una pequeña sociedad, una micro sociedad en donde los muchachos y muchachas tienen la oportunidad de poner en práctica sus más o los más elementales valores humanos de convivencia, como lo son la solidaridad, el trabajo en equipo, la disciplina, el orden, el respeto hacia los demás, valores que son fundamentales para la supervivencia dentro de la sociedad. Y nuestra esperanza es que los chicos aprendan a poner en práctica estos valores, no solamente en la orquesta, sino trasladar esa experiencia a su propia comunidad, a su familia y a la sociedad en general. Las escuelas de música y los programas de orquesta promueven el desarrollo humano y artístico desde la práctica orquestal y ofrecen temporadas de concierto tanto a nivel comunitario como en la capital. Este año se realizaron en el Teatro Popular Melico Salazar, el cual es una de las salas de concierto más importantes del país, tres temporadas de conciertos con las orquestas del cine. Bueno, me encanta el sistema de educación musical porque le ha traído a mí muchos beneficios, un ejemplo para todo el pueblo, nosotros estamos muy contentos con todos los logros que han tenido. Dentro de los programas especiales de CINEM se encuentran los programas MAT, música con accesibilidad para todos, que buscan incentivar el desarrollo integral de las personas con algún grado de discapacidad. El programa Crecer con la Música, que brinda servicios de estimulación temprano y música infantil para los niños que son atendidos en los centros del Ministerio de Salud, CEN-CINAI. La más reciente categoría de los programas especiales del CINEM es la de los programas de atención prioritaria, destinado a niños y jóvenes en condiciones desfavorables. Un ejemplo es el programa del Hospital de Niños, inaugurado en el presente año 2011. Tracy es una niña con espina bífida que tuvo un trasplante de riñón y en su quinto día posoperatorio, Tracy sabía y llegamos con el profesor a dejarle un violín nuevo. Y esos ojitos de esa chiquita nos dijeron todo. La música en sí misma se convierte en un elemento de motivación para los muchachos, un elemento el cual los conduce por un camino de satisfacción, no solamente personal, sino el hecho de convivir y compartir con otros y lograr metas y objetivos comunes, los motiva a seguir adelante, ayudar a los demás, a ser solidarios. Y por eso para nosotros es fundamental esta herramienta y creemos que es una herramienta absolutamente transformadora. Se siente lindo. A veces estoy triste, feliz y la música siempre me ha ayudado a expresarme. Pues el violín, no sé, me ha dado tantas cosas, me ha abierto tantas puertas. Y cuando usted sale con una canción o toca alguna canción, se emociona, así como, ¡uh, lo logré! Sí, está bonito. Como padre de familia, orgulloso de ver a nuestros 60 muchachos todos los días en algo bueno. Es preferible verlos en esto que no verlos en las calles, con drogas, alcohol y perdiendo el tiempo. A nivel académico, durante el 2011, el CINEM ha invertido en un programa de capacitación de instructores para la práctica orquestal, en convenio con la Universidad de Vanderbilt, mediante el cual viajan instructores costarricenses a Blair, a la vez que los instructores estadounidenses visitan Costa Rica. Otro aspecto importante es la consolidación de la Orquesta Nacional del Cine, denominada Manuel María Gutiérrez, la cual es la selección de los muchachos de las diferentes sedes del CINEM que destacan en su crecimiento personal y musical. Actualmente, la Orquesta Manuel María Gutiérrez se prepara para cerrar el año, conjuntamente con la Orquesta Intermedia del Instituto Nacional de Música, en una serie de conciertos que reunirán alrededor de 200 jóvenes intérpretes en diciembre del 2011, bajo la dirección del Dr. Thomas Berrier. I have visited Costa Rica now countless times, as a guest conductor, as a pedagogue, as director of the Cornell Wind Ensemble, we come and we tour and perform around the country. And I can say that CINEM, which was established now four years ago, has, although still in its infancy, has grown from an organization with just an idea, a wonderful, wonderful idea, to now just an extraordinary, life-changing, transformative musical event for the children and families of Costa Ricans. And I cannot stress enough how wonderful and important I think CINEM is for Costa Rica, not just because of music education and bringing music into the lives of children and families, but for all of the other benefits that CINEM can provide the country, just better people and a better society. I believe in CINEM, I believe in the mission, and I hope it continues. El CINEM, con más de 7.000 niños y jóvenes participantes, contribuye al desarrollo de una generación de jóvenes críticos, capaces de trabajar en equipo, de buscar la paz y la cooperación a través de la música. CINEM, con más de 7.000 niños y jóvenes participantes, CINEM, con más de 7.000 niños y jóvenes participantes,